Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Más de un millar de familias abandonaron el municipio de Paxingán por el recrudecimiento de la ola de violencia que se registró en la zona durante los últimos meses del 2013 y primeros del 2014. Reconoció Julalidia Ceja Canela, encargada del despacho de esta alcaldía. Mucha gente salió de Paxingán, mucha gente se fue de Paxingán, pero ya están regresando. Se irían fuera de Paxingán, yo siento que algunas mil. ¿Familas? Sí, mi familia. En entrevista, Ceja Canela dijo que esta problemática originó también en el cierre definitivo de por lo menos 200 comercios. Situaciones con la llegada de las fuerzas federales se han comenzado a revertir. ¿Cierre de negocios que ya no haya podido recuperarse? Sí, bastante. Yo siempre les he dicho que si 15 días más tardan en entrar el apoyo del gobierno federal, yo creo que a Paxingán nos hubiéramos colapsado. ¿Pero cuántos negocios cerraron? Sí, cerraron bastantes, por lo menos unos 100, 200, no, no, ¿qué sería? Un 30%. ¿De qué negocios más o menos? De boutiques, de este, más que nada de boutiques, fue lo que vi yo más, de comida. ¿Estamos hablando de qué, más de 60, 70 negocios? No, algunos 200. La también síntico municipal dijo que desde su llegada a la encargatura del despacho hace 18 días también desapareció el problema de la extorsión y la seguridad se encuentra recuperada en un 90% con el apoyo de las fuerzas federales. Confío en ellos, en que todo va a estar bien porque todo ha estado marchando bien. Yo no he sido molestada en estos 18 días que he estado al frente como encargada del despacho, nadie me ha molestado. ¿Hay necesidades para levantar esto de frente? Sí, sí, hay gobernabilidad en Apacín. Julia Lilia subrayó que por falta de tiempo no ha visitado en el Cerezo al exalcalde Uriel Chávez y decalcó que aunque su plazo para estar como encargada del despacho vence en 42 días, existe el consenso entre los otros dos aspirantes para que ella sea quien cubra el interinato que será determinado finalmente por el Congreso del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.